Te chiche de full Nooooo Tengo al chiche Eh, nos tiene a la base bro Sáquemelo de encima Sáquemelo de acá Ahí, Lleven A ver, Lleven Un parche pal que está pinchado Bien Vamos a ver todo agarrar el cabucho Saquenlo, malena Sale Gameplan, lo mato a un hit ¡Suscríbete al canal!